¡Suscríbete al canal! Porque ya no lo puede hacer. Recuerden que el tema de prepagas y obras sociales es un aumento en diciembre que se ha desdoblado. Claro. Diciembre y enero va a seguir. Bueno, supera el 100% anual el aumento. Más de la inflación. Más de la inflación, exactamente. Y esto está generando, decíamos, un impacto sobre todo en la atención, en la demanda en el sector público y puntualmente en las internaciones. Aseguran desde el sector que las internaciones en el sector público subieron un 30%. En ese sentido, hay que tener en cuenta que las prepagas van a finalizar, esto que marcaba Nicolás, con un aumento anual, el acumulado de este 2022 en las cuotas, del 100,9%. Por arriba de la inflación. Por arriba, claro. Para mucha gente ya se vuelve imposible poder pagar esa cuota, lógicamente. Y empiezan a priorizar algunas cosas. Y obviamente. El tema que la salud es... La salud debería ser una prioridad, ¿no? Y más allá de que está la salud pública, pero obviamente, ante la imposibilidad, muchos de seguir en el sistema privado. Esto hace que aumente la demanda en el sector público y que también haya más demoras y cierto colapso en este sentido. Entonces, por este motivo económico, sobre todo, muchas personas han decidido abandonar su cobertura habitual y esto incrementó la demanda en el sector público. Insistimos con el dato, aseguran que las internaciones en el sector público han subido un 30% producto de la renuncia que se está dando en muchos sectores de la población a las obras sociales. Es un tema que vamos a continuar porque la verdad es bastante complejo y tiene que ver ni más ni menos que con la salud.